Ahora tenemos que hablar un poco de comercio porque hay que hacernos todos la pregunta si es que la agenda sobre cambio climático que tienen países y empresas puede convertirse en un arma que afecte el comercio internacional. Y esta pregunta surge porque desde hace meses en Estados Unidos ya varios legisladores han propuesto activar una arancel, un impuesto a lo que son importaciones de productos de industrias intensivas en emisiones de dióxido de carbono o preparadas y fabricadas en países donde no se están observando con mayor rigor estas medidas para bajar las emisiones. Y esto viene en ocasión de un tema que fue planteado hace unas horas a la Secretaria de Economía de México, Tatiana Cloutier, cuando fue a comparecer en el Congreso. En momentos que el gobierno mexicano además propone la contrarreforma a su sector eléctrico, la pregunta es si se ha evaluado que impuestos podrían grabarse a productos mexicanos por producir con combustibles fósiles. Poco dijo la Secretaría de Economía para aclarar este tema. Dijo, sí dijo, que ella no está pensando en el futuro, que ella no puede ver el futuro, que ella solo ve el presente. Le agradezco a Antonio Ortiz Mena que nos acompañe esta tarde, ex negociador comercial y socio también de Albright Stonebridge Group. Antonio, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. A diferencia de lo que dice la Secretaria, este no es un tema de futuro, este es un tema que se ha discutido en el pasado, es decir, antes de su comparecencia, como riesgo. En términos muy prácticos, ¿puede Estados Unidos, que es socio comercial de México, el más importante y principal, grabar productos mexicanos con este argumento? Mira, Gaby, qué gusto y siempre un gusto estar con tu auditorio. Yo diría que es un riesgo real, pero no es un riesgo presente ni el que más me inquiete. Yo diría que si estamos hablando de impuestos de ese tipo, impuestos en función de la emisión de carbono, la Unión Europea está más avanzada en las discusiones de eso que Estados Unidos. Entonces, yo diría que el riesgo sería en el corto plazo más con la Unión Europea que con Estados Unidos. Sin embargo, yo sí veo otros riesgos para el comercio y para la inversión derivadas de esta propuesta de reforma eléctrica, Gaby. Háblame de ello. Mira, yo te diría, el primero tiene que ver con la inversión. Con esta iniciativa va a ser muy difícil atraer la inversión en energías limpias en México y muchas empresas ya establecidas en México tienen compromisos para reducir su huella de carbono. Entonces, si estas empresas no tienen garantía absoluta de que van a contar con energía confiable, que sea limpia y a precios competitivos, van a tener dificultades produciendo en México, ya no se diga aumentando su producción. Entonces, esto tiene que ver primero con qué tipo de energía pueden usar estas empresas para cumplir con sus metas. Veo otros riesgos que van más allá de eso. Tienen estas empresas compromisos que pueden ser motivo de controversia por parte de sus inversionistas, si son empresas públicas, digamos, rebelión entre los inversionistas. ¿Por qué estás produciendo en México si tu energía no es limpia? Y también pueden tener lo que yo llamaría la rebelión de los consumidores. Yo no quiero comprar un bien o utilizar un servicio que tenga una alta huella de carbono. Y esto es independientemente de temas del T-MEC o de si Estados Unidos u otro país pone una barrera a las exportaciones en función de la huella de carbono. Estoy hablando de acción de los inversionistas en empresas y de acción de los consumidores, Gaby. Y, por supuesto, la acción de la que hablas también es el que una empresa que se comprometa a nivel global en reducir emisiones, se encuentre en un mercado donde fabrica sus productos dificultad para sumar, digamos, o cumplir con esas metas de cero emisiones. En estricto sentido, entonces, Antonio Ortiz Mena, no a través del T-MEC podrían los estadounidenses, si quieres, hacer alguna medida, grabar, castigar la importación de estos productos. Dicho sea de paso, esto podría convertirse en un caos para el comercio internacional. Absolutamente. Para la inversión, por una parte, y para el comercio. E insisto, no solo es para la inversión en energías, porque va a haber dificultad para invertir en energías limpias, pero también para las empresas que consumen energías limpias, que necesitan energías limpias. Entonces, problema del lado de la producción de la energía y problema de las empresas que necesitan consumir esa energía. Ahí es donde viene un problema y el castigo viene por el lado del mercado. El mercado es más poderoso, más potente, tiene más dientes que las reglas del T-MEC. ¿Qué trae las reglas del T-MEC o el capítulo del T-MEC en específico sobre cuestiones de medio ambiente? Mira, yo diría, Gaby, que en el caso del medio ambiente, los compromisos son relativamente modestos en cuanto a cambio climático, porque recuerda que fue la administración Trump la que negoció este acuerdo y no quería compromisos muy ambiciosos en temas de cambio climático. El tema del medio ambiente viene más por el lado de reforestación, protección a mamíferos marinos, etc. Entonces, yo creo que del lado de emisiones no tiene demasiados dientes el T-MEC, si me permites esa expresión, pero sí vienen, digamos, los castigos del mercado. Ahora, del lado del T-MEC, si hay otros temas, por ejemplo, si se atenta en contra de las inversiones ya establecidas en México, si hay una expresión directa o indirecta, si no hay un debido proceso para compensar a los inversionistas, ahí sí hay un problema. Entonces, es un problema no por el tema de emisiones, sino por no haber otorgado una protección adecuada a las inversiones estadounidenses o canadienses en México, si estamos hablando del T-MEC. Por ahí sí puede haber un problema y gordo. Pues es el nuevo marco quizá con el que vamos a tener que estar pensando y piensan las empresas y las autoridades a futuro. Gracias, Antonio Ortiz Mena, por esta perspectiva. De nada, un saludo.